La historia de las conocidas como misiones médicas, que desde que en 1963 Cuba formara la primera brigada de profesionales de la salud para asistir a Argelia, han servido en más de 160 países, incluyendo a Estados Unidos, cuando a instancias de Fidel Castro se creó el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias para enviar a médicos, enfermeras, técnicos de la salud tras el devastador paso del huracán Katrina por Nueva Orleans. Aunque el gobierno de Estados Unidos rechazó tal acción, desde entonces las brigadas médicas llevan el nombre de Henry Reeve, un brigadier estadounidense del ejército libertador cubano en el siglo XIX. Eso se llama internacionalismo, eso se llama solidaridad. ¿Qué es lo que se necesita en estos tiempos en que afloran los egoísmos, los hipernacionalismos frente a los retos que enfrentamos como humanidad? ¿Por qué causa más suspicacias el envío de médicos y especialistas que lluvias de balas y bombas que caen sobre pueblos vulnerables? El premio Nobel...